ya lo tenemos. Estamos en línea con el presidente del congreso, Luis Galarreta, ¿va a trabajar o se va a quitar con la barra brava de la U, a hacerle barra trau con Lucho Galarreta, ¿qué tal, cómo está, buenos días? Sí, buenos días, un saludo para todos, saludo para, porque también sé que está contigo, este, nada, ahora tenemos, este, la sesión más tarde, pero yo tengo que siempre estar un par de horas antes para avanzar algunas cosas de la sesión. Ya, cuéntame, tú sabes que se hizo una batahola porque tú fuiste a salvar al tigreo en tu condición de futbolero. Te estoy difamando cuando digo que tú has sido barra brava de la U, que Marrufo ha sido tu jefe, que tú te has mechado con los del bombo alianza, que que has robado este este direccionales con Aldo Milagiro, te estoy faltando un falto testimonio, has estado detenido tres, cuatro veces por posición de licor en la puerta del estadio, ¿es verdad o es mentira? A mí, a mí mis amigos, incluso este Canchita Watson, el hermano de Percy, que en paz descanse, me decían la oveja crema del barrio, porque yo vivía ocho años a nueve en Mazute, la catorce Andahuaylas, y de ahí salía con mi pelo más abajo del hombro, la mitad de la cara pintada crema, la otra mitad roja, mi bandera, mi polo de la U, claro, en esta época tú caminabas por la victoria y no pasaba nada, ¿no? Todo normalmente pasaba la bola a mi. O sea, tú no tienes miedo ir, tú no tienes miedo como de Belaúnde, como Techito, ir a Parinacocha con Isabel Católica, donde la tía Cucha que te vende pan con adivinanza, no te tiembla las piedras. No, no, yo juego pelota ahí en la trece renovación, este, con cuando bajamos ahí a pelotear siempre antes de después o antes de cada partido, ¿no? Ya. Te hablo pues años ochenta y seis, ochenta y siete, ¿no? Para, para ahí, pero, pero nada, este, y barrista toda la vida, ¿no? Ya. Marrufo ha sido tu jefe, Marrufo ha sido tu jefe, ¿no? Claro, Marrufo ha sido el jefe de barra cuando yo he estado y después, este, se quedó el pollo también. Ya. A mí a veces me hacían garfio, ¿no? Cuando yo llegaba, me pasaban al lado, garfio. Ya. Entonces, esto, pasábamos la barra. Pero, Marrufo, a ti no te molesta cuando te dicen eso que nadie te revienta la mano, que eres un arquero que la descuelga bien, tú no te sientes menos, por eso, ¿no? No, para nada, al contrario, es parte, es parte de la, de la, digamos, de sentirse cómodo con uno mismo, ¿no? Al contrario. Te voy a hacer una pregunta que todo el Perú te quiere hacer, hermano. Este, ¿cómo cheleas con tus patas tú, cuñado? Si yo voy a chelear contigo, ¿cómo cheleas tú, hermano? ¿Cómo te tomas una chela? O sea, ¿cuánta plata tengo? ¿Tú cómo abres una chela de lata? Ah, ah, algunos pensaban que traía destapador incluido, pero, pero no, no, este, bueno, normal, ¿no? Pero, digamos, normal lo primero vaso, después de alguno vaso ya para abrir garfio debe ser medio complicado, ¿no? Ya, ok. Ya, hablemos de fútbol antes de hablar lo que ya pasaron en el congreso, este, tú eres pelotero, tú eres futbolero, como Mulder, dicho, o sea, Mulder se va a quedar a trabajar, ¿o no va a ir a votar la ley Mulder y se va al, se va al Mundial? No, nosotros hoy día tenemos, este, una agenda, ayer hemos acabado casi a las, a las once, pero yo me quedo un poco más, pues, me quedo también firmando cosas, y no, hoy día tenemos una agenda tranquila, que lo hemos quitado a partir de las diez y media, porque obviamente la gente se va casi a las doce, para que pueda llegar ahora, este, y nada, nada, y me imagino que, este, hay obviamente mucha expectativa por, por, por la fiesta del mundo, pues, no, ahí no hay duda, ¿no? ¿Tú dónde vas a ver el partido? Eh, bueno, yo tengo que estar saliendo nueve y media, o sea, que partido no creo que vean, seguro que se ve un rato en el momento de la inauguración, ¿no? Pero el partido ya no creo que lo veamos, se refiere a el partido inaugural, no. El partido inaugural, no. Y ahí en los partidos de Perú, porque tú sabes que hay toda una campaña, hay una campaña para cerrar el Congreso, entonces yo calculo que si hay un partido de Perú, va, los tantos periodistas que están trabajadores, no va a querer que ustedes, los congresistas, vean el partido, y que si coman, coman caliente, porque no pueden meter la comida a frigobar. ¿Cómo va a ser el Congreso para ver el fútbol? Yo, yo, yo sí me me he sorprendido, pero bueno, este, te digo, ¿no? Como decía Mauricio, este, aquí se le ocurre ver un partido del Mundial en su oficina, pues ese es lo más desastroso que va a haber. Ahí ya creo, este, gobiernos regionales incluso que han dicho que va, que van a modificar el horario, y nadie cuestiona, y nadie pitea, pero no, en el caso nuestro, y te digo la verdad, bueno, hay partidos aparte de lo de Perú, partidos claves que uno no ve hace años, pues estos son esos partidos fundamentales que vamos a ver cómo está el fichur, ¿no? Pero, la verdad, he tenido una reunión del Consejo Directivo el día martes, este, que ha quedado clarísimo, ¿no? Como yo te decía, me ha sorprendido esta campañita, porque claro, se robaron millones en Odebrecht y no marchó una sola persona, pero estás hablando del 0.4% del presupuesto, y Phillips, aprovecho, ¿ah? Este, yo ya intenté mi momento porque yo no soy el que sale ahí a llorar en el momento, asustado, no, ya tendré el momento, como lo he hecho en el Consejo Directivo, para cualquier persona tiene que entender que cuando se aprueba un presupuesto, se apruebe el año anterior, y el Congreso lo tiene que aprobar entre agosto, y para aprobarlo en agosto tiene que hacer sus estudios en julio, junio, del año anterior, ahí ni siquiera pensábamos ir al Mundial, imagínate la barbaridad, ¿no? Ni siquiera pensamos ir al Mundial, y segundo, se hace el cronograma, entrega de activos, en este caso, los televisores que lo requieren en algunas áreas, que están programadas para agosto, entonces, quien sale a decir que se quiere comprar televisores para ver el Mundial, no solamente es irresponsable, sino antidemocrático, porque está jugando con fuego con las instituciones, mientras hay un sector que juega con fuego con el Congreso, y hacen que en mil, dos mil, ochinientos, que son los extremos siempre queriendo cerrar el Parlamento, porque no le gusta la mayoría que está en este Congreso, ahorita nadie está investigando los bonos que emitió el gobierno de PPK, nadie está preguntándose dónde está Bruno Yufra, es decir, hay unas cosas realmente importantes en el país, pero bueno, salida de cada medio que no son todos. No, además, además, este, a mí me parece que eso de estar asustando a la gente para que cierre el Congreso, para que chicos despistados, anarquistas, del colectivo no a Keiko, pueden ser, o gente que le tiene bronca a, 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 no sé, pues a los Acuña, porque hubo una campaña contra los Acuña también tremenda, este, ¿en cuántos medios ha salido que la tesis de Acuña no fue plagio? Sí, claro. ¿En cuántos medios, en cuántos medios no trituraron a Víctor Andrés García Belaunde, y trituraron al congresista Armando Villanueva por oponerse a Chinchero? ¿No le dijeron que era antiperuano? Y el congresista estaba defendiendo más de doscientos cincuenta millones de dólares de los cusqueños, pero ahí nadie salió a marchar en apoyarlo, y todos los medios lo trituraban a Víctor Andrés García Belaunde, y al congresista Villanueva por oponerse a defender al Perú, o sea, esos chicos no las han agradecido, ni decían nada. Los grandes medios a la hora de la hora quieren que cierren el Congreso, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay atrás de esta, de esta andanada de gente que pide que quemen un carro de la policía, y no hay un solo medio, salvo este, que pida cárcel para quien ha quemado un carro del policía? Sí, bueno, como tú has dado un ejemplo en el caso de Chinchero, si no es por Víctor Andrés y Villanueva, y finalmente el Congreso de su conjunto, no se parezca la barbaridad que era un negociazgo de la gente de Fernando Zavala, y no solamente eso, si no fuese por Mulder, si no fuese por Rosa Barta, si no fuese por el congresista Castro en su momento, ahora Morales, de la comisión, este, la Vallato, la Fiscalía dormía, el sueño de los justos, cuando ahí empezaron a empujar, y terminó finalmente, claro, con la renuncia del presidente Kuchinsky, no sé si eso yo le llamo, todavía se quedan algunos, que son las viudas de PPK que andan llorando, ¿no? Y entonces, mientras se levanta la plata a grandes mares, el noventa y nueve punto seis por ciento del presupuesto del Perú, este, acá se cuestionan por algo que no solamente está en regla, sino que distorsionan la información, y después te preguntan, eh, la tercera marcha en contra del Congreso por las compras cuestionadas, ¿cómo no van a hacer compras cuestionadas si hay sinvergüenzas y irresponsables que te dicen compran televisores para ver el mundial? O sea, eso es irresponsable, o que el presidente del Congreso se gasta ochenta y cinco mil soles en flores, es otra barbaridad que lo explicamos en el Consejo Erectivo, y claro, varios de los congresistas de otra bancada decían, pero eso no se ha explicado, por supuesto, lo he explicado con algunos medios, pero eso no lo saca, ¿no? O sea, no saca que no es verdad que se ha gastado eso que no es para mí, que se está comprando menos, etcétera, ¿no? Que que a mí mucha gente me ha criticado por apoyar la ley antimermelada, este, yo he sido, han amenazado acá a Capuñay trescientas veces, eh, han castigado a la radio sin pauta publicitaria, este, entiendo que el 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 gerente general de Canal 4 está muy preocupado en mí y en el futuro yo me voy a preocupar de ti en poco tiempo también, le digo, porque yo no soy de perdonar mis enemigos, yo no soy Alan García, yo no soy Keiko, yo no soy Galarreta, ¿es cierto? Pero lo que me parece inconcebible, hermano, es que nos terminen bloqueando las señales de exitosa en todo el Perú, hermano, y no haga nada el Ministerio de Transportes, y en este momento hay gente que no puede escuchar a Galarreta en muchos lugares donde se ha hecho una inversión millonaria, claro, porque Capuñay, pues, no tiene la fuerza, pues, ¿no? Entonces, ahí ya le hay que callarlo, ¿es cierto? ¿Cómo va a ser posible, hermano, que hayan, le hayan pegado a Guido Lombardi en la calle y que eso lo estén asusando? Ahora hay que, ¿qué? ¿Que le van a pegar a Vitocho? ¿Le van a pegar a Galarreta? Sería lógico que haya alguien en la calle que le mete un cachetadón a un otro congresista, porque, claro, si exacerbas a la gente en contra del Congreso, mañana más tarde vas a encontrar a Vitocho en la calle con una señora que le mete un cachetadón, ¿y qué va a hacer Víctor Andrés García de Belaunde? Agarran al congresista Ochoa y le van a decir que él ha pedido. Ochoa es de izquierda, hermano, Castro es de izquierda. Alguien puede agarrar a Marisa Glave y meterle un cachetadón y le va a decir a Marisa que está pidiendo un televisor para ver el Mundial. ¿Qué va a hacer en ese momento Marisa Glave? ¿Se va a agarrar a golpes con la gente en la calle? Mira, yo este y suscribo esto de lo de la señal porque no solamente en este caso, hay un caso que creo que tiene la los los derechos de transmitir el Mundial y ha culminado un contrato con una repetidora que no pueden hacerlo con no sé qué motivo y eso va a ser un problema para muchas ciudades donde no llega este medio que ha ganado el derecho de ver el Mundial. Y es peligroso, lo vamos a lo vamos a ver en estos días porque realmente me preocupa que varias. Entiendo que Canal 7 se ha podido colgarle la señal de 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 Latina y Canal 7 es el canal con más repetidoras en el Perú. Sí, hay que resolver ese tema, Felipe. Bueno, que lo resuelvan rápidamente de manera privada. Pero a lo que iba, tú tienes mucha razón porque yo he escuchado comentarios, primero que si se aprobase la la norma por existencia, al igual con como el desafuero que se ha hecho hace unos días, no va a ser una bancada. Ahí se han votado seis bancadas por el desafuero. Igual para una norma como insistencia, si es que ese es el caso y deciden hoy día los congresistas a probarlo o después necesitan también tres pesos o por lo menos tres bancadas. Lo quiero dejar con claro esto es que no es un solo grupo, sino la mayoría del parlamento que para eso es una decisión democrática, porque cuando te tumbas a Rajoy, ese es el parlamento más democrático, no porque están los de Podemos, los de izquierda, los radicales. Pero en el Perú, cuando tomas una decisión contra un presidente, las vías de la prensa peruana, este Filipe, no solamente no cuestiona lo que está pasando con Exitosa, no cuestiona cuando a ti te sacaron de un medio de comunicación por presión política, no cuestiona cuando le sacaron a Mariatti de otro medio por cuestión política, no cuestiona cuando dos periodistas embarazadas que ya ganaron felizmente el juicio en el Poder Judicial, la votaron con cuestión política. Perdón, y ahorita lo va a votar Aldo Mariatti por apoyar la ley Mulder, y va a venir a trabajar acá Aldo Mariatti, hermano. Pero yo te digo una cosa. Exitosa sería ganando buenos buenos periodistas. Hermano, lo que pasa es que acá nosotros no nos dola la mano así nomás, pero acá lo que me molesta es que claro, como conmigo no se pueden meter porque yo no soy ladrón, ni soy mermelero, ni soy cuterero, ni soy coimero, le comienzan a boicotear la señal exitosa. Así de claro. O sea, fuera de que, por dar un ejemplo, a Exitosa no le dan ni la décima parte de la plata que le dan a RPPK, ni la décima parte. Tú puedes creer que una página en un día sábado o domingo de la república, es un periódico que es con una lectoría ínfima, cuesta más que un mes de publicidad en mi programa, hermano. O sea, yo no lloro por la herida, y yo no lloro por la herida, hermano, yo sigo trabajando, a mí no me duele, yo no me canso, ayer ha sido mi cumpleaños y sigo trabajando. Lo que a mí me molesta es la injusticia. O sea, lo que no puede ser posible es que boicoteen el trabajo de todo el mundo que trabaja acá, y Edmer Trujillo está pintado en la pared y siguen boicoteando exitosa en todo el Perú. Ahí sí nadie pitea. Dicho sepas, el consejo de la prensa a mí no me invita porque yo no soy periodista. Entonces, entre ellos hablan. Yo he entrevistado ayer a Rodrigo Villarán, buen muchacho. Nunca ha trabajado de periodista. Nunca ha trabajado de un medio, no tenía una sola cifra, no sabía dónde estaba parado. Y ojalá que mañana, cuando haya una desgracia natural, lo hagamos gratis, como nosotros en Exitosa, que fuimos el único medio del Perú, el único medio del Perú, que dijo que la reconstrucción del norte era falsa. Lucha Balarreta, tú no te hubieras enterado, si no te cuenta Carla Sheffer, lo que estaba pasando con el dengue, porque la versión oficial decía que el dengue era un psicosocial, y Exitosa dijo lo que estaba pasando en Trujillo, en Chimbote, en Chiclayo. Tuvo que llegar a Vizcarra para que tú te enteres que no estaba ni al 10% de avance la reconstrucción del norte, porque lo dijo Exitosa, los demás medios arreglados no lo dijeron. Y lo mismo pasó con la huelga de maestros, lo mismo pasó con la huelga médica. Los demás señores decían que era un fracaso la huelga de maestros, y que todos los doctores estaban yendo a operar, y era mentira. Dos cosas ahí, Philips, para terminar, la millonada, sobre todo el cambio que se hizo en el gobierno de Humala, ¿no? Hizo un cambio y se botó la plata de la gente más pobre, asquerosamente, o sea, los medios, por lo menos, en yo, más de 570 millones, donde no te informaban del dengue, no te informaban de la... Yo estaba en la reconstrucción, me fui con un equipo de mi oficina, nos fuimos cuatro, cinco días, Tumbes, Piura, Chiclayo, donde no ha ido nadie, donde no ha ido nadie, justamente a raíz de lo que Exitosa cuestionaba, y lo he visto, he preparado un informe para darse lo del presidente Martín Vizcarra, y claro, mientras se metía en publicidad y decían, este, una sola fuerza, todo va bonito, ¿no? Subió 40 puntos, ¿no? Con el señor King y ahí apropiando, que ahora es el nuevo gurú de algunos periodistas, lo que él dice, o lo dicen otros congresistas que odian al Parlamento, eso es voz sagrada. Pero lo que sí quiero dejar constancia es que lo Exitosa hay que verlo inmediatamente con Ministerio de Comunicación y Transporte, porque eso es otra forma de usar los recursos, porque finalmente es un recurso del Estado, no es del gobierno de turno, y es una forma de ajustar a un medio de comunicación, lo cual no vale. Y lo otro, en el supuesto que se apruebe la norma de publicidad, yo creo que es un punto más bien para que el Congreso forme un grupo de trabajo y se ponga realmente a trabajar una norma, este, no, no la que querían reglamentar, pero si se aprueba el Parlamento, es un buen momento para que se democratice y se transparente la forma de la publicidad estatal, y no la forma de cómo meten plata para cambiarle la noticia a la gente y engañarle, porque mientras, repito, mientras están hablando de ochenta mil soles, que son falsos incluso, además son falsos de gastos superfluos, entre comillas, desvían a la gente de cómo se vienen robando la plata en otros lados, y eso también es inmoral. Y dicho se paso, si falta agua en algún lugar de Lima, nosotros vamos a decirlo, no nos tiene que pagarse de apal, porque yo me preocupo, como se preocupa exitosa por la sed de la gente que no tiene agua, eso no se preocupan los que alaban los mil ochocientos millones de dólares que cuestan los panamericanos, y si no hay luz, vamos a decirlo. Y por último, ya, para no pelearnos, ¿cómo formaría Perú si tú fueras, este, este, Lucho Galarreta Gareca? Dame tu formación, porque acá tengo un hincha de alianza, hermano, que no sabe ni lo que habla. Entonces, y aquí está la formación presentada, este, sí, sí, estoy de acuerdo, sí, 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 comparto esta formación. ¿Pese a qué es hincha de alianza? Como, como para técnico, no, pese a que sea, no, yo estoy de acuerdo. Además. Hermano, porque si lo has votado a Kenji, lo puedes votar a Ventura, o sea, discúlpame, hay que causarlo, no. Ah, no, no, yo no lo, necesitamos mayoría ahí calificada, acuérdate que soy, 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 oye, la próxima invita, pues, espero que, que lo hayas pasado bien. Ok, gracias, gracias a Lucho Galarreta.